fíjense amigos de sin mentiras otra de las perlas que recoge el oficial de inteligencia y ex marín y un hombre que ha estado pues de asesor en altos cargos allí en el gobierno gringo scott richter richter en una de las tantas entrevistas esta es una de las más recientes aquí recoge que efectivamente si se hubiese tratado de occidente de algún país de occidente entiéndase los gringos por ejemplo esto que está haciendo alemania que está haciendo moldavia rumanía de polonia de servir de centro logístico de centro de transporte era una de las primeras de los primeros objetivos militares que hubiese utilizado occidente que hubiese utilizado el país de las hamburguesas en atacar pues en atacar si si se diese el caso contrario de que ellos estuvieran en el papel de rusia pero además además yo tengo que decir lo siguiente richter aclara que efectivamente el mundo debe estar agradecido de tener un líder como el presidente de la federación responsable en la escalada y sobre todas las cosas pacientes yo yo allí creo que richter está dando en la diana en el enfoque porque si ustedes se dan cuenta la manera en que occidente está manejando este conflicto esta escalada te das cuenta que a ellos no les importa nada esta es una caída y mesa limpia esta es una agresión colectiva contra otro país este es un bloque contra un país y escalan casi que todos los días de manera irresponsable el conflicto no miden las consecuencias para el mundo ni para la gente no les importa porque en el fondo y si repasamos la historia han actuado de esa forma han actuado de esa forma ya lo vimos en irak en siria en yugoslavia en en yemen en irak y en tantos otros países que ellos han intervenido así a troche y moche porque además ellos ellos controlan el mundo a través de esas pseudo instituciones creadas a su imagen y semejante a estas instituciones multilaterales están instituciones geopolíticas la onu la oea y cualquier otra que salga por allí es a imagen y semejanza de ellos es decir de occidente del g7 de los gringos de los británicos de de von der leyenda de los europeos es decir están subordinadas a su imagen y quien ose convertirse en un contrapeso contra esa hegemonía pues le va a pasar lo mismo que le están haciendo a rusia por eso es que están hasta al fondo con esto están unidos para tratar de descarrilar y de mantener en el foso a los rusos y luego ir a por china eso es que eso es claro para que el mundo mantenga la hegemonía la unipolaridad y no la multipolaridad no no países emergentes que puedan hacer distinto distinto su economía su comercio su visión geopolítica del mundo no lo quieren admitir y por eso estamos viendo lo que está pasando lo dejamos hasta aquí espero sus puntos de vista muchas gracias hasta la